Bueno, seguro que se acuerdan de la niña del pompón. Pompón, pompón, ¿se acuerdan? La que cantaba en Canal Sur, yo tengo mi pompón. Nosotros hemos querido saber de ella, de esta malagueña que se llama María Figueroa, que ya tiene 22 años, que no hay quien la conozca. Vamos a conocer qué es lo que está haciendo ahora. Yo tengo mi pompón, 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 yo tengo mi pompón, 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 yo tengo mi pompón. Tenía cuatro años, mucho arte y unos pompones que la llevaron directa a la fama. Buenas, soy María Figueroa, la misma que habéis visto, pero ahora un pelín más grande. Tengo 22 años y, bueno, he cambiado los pompones por el micro, los libros, muchos libros y las carpetas. Así es hoy María Figueroa, una joven volcada en sus estudios, pero que no reniega de aquella niña que fue y a la que todos recuerdan con cariño. Aquí están. Sí, aquí están los originales, los primeros. Bueno, mira, estos son los del Caribe, estos son los de República Dominicana. Los cosían y los hacían y aquí tenemos un montón de variedad. Mi madre decía, pues la semana que viene va a ir de rojo. Aquí tenemos a mi abuela, mi abuela Celes. Abuela Celes, la abuela. La abuela es que se le cae la babita con su niña igual que se le caía entonces. Me se caía chica, cuando era chica me se caía y ahora todavía más. ¿Qué os parece que se haya dedicado a sus estudios, a su carrera, qué es lo que está haciendo ella ahora sobre todo? A mí me parece mejor. Ella es María la de los Pompones, sigue siendo aquí en el pueblo, conocida por María la de los Pompones. Claro. Y recuerdo aquel tiempo de que iba al programa y era tan pequeñita que no sabía leer ni escribir, pero sabía cantar y sabía las letras de las canciones que aquello. Aún no te has ido y ya te echo de menos, cuento las horas para volver a vernos, que si me caigo tú me sostengas, ¿qué más se puede pedir? ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bonito! Si es que el arte se lleva, el arte no se pierde. ¡Qué bonito! Eso tratamos. Yo tenía que recoger yo aquí baba del suelo. Hombre, la familia eso se lleva, nos encanta la música, pero yo creo que mi hermana Yanira ahí ha tenido un peso importante. ¿Yanira? ¿Dónde está Yanira? ¡Hombre! ¡Yanira! Yo es verdad que empecé a cantar con 12 años y ella era súper pequeña y me escuchaba y yo veía que se aprendía las canciones antes que yo y digo, pero si yo tengo que cantarla el sábado y esta niña se la aprendió en una hora. Siempre hay una madre del artista y eres tú, Reme, en este caso. Sí, pues sí y muy contenta que estoy agradecida a Dios de ser la madre del artista. Ella no llevaba una vida normal de una niña normal, porque ella donde iba, pues fotos, fírmame aquí, María yo te he visto, María... Y yo eso la verdad me preocupaba mucho, porque yo quería que ella fuera una niña libre y tuviera una infancia pues como todas las niñas de su edad. Antonio y yo creemos que hemos acertado en esa decisión y porque vemos a María plenamente feliz y realizada con lo que ella quiere, con lo que ella realmente le gusta. No valoras nada una caricia, dejas que resbale por tu piel. Tenía un recorrido muy largo y estoy muy orgullosa de la decisión que tomaron mis padres en el momento en el que vieron que yo ya no iba a ser dueña de mi vida, decidieron apartarme y que yo eligiera el camino que quisiera y aquí estoy. Bueno mamá, pues me voy a la universidad que tengo clase ahora, ¿vale? Vale mi niña, que Dios te bendiga, ten mucho cuidadito. Siempre, siempre. Hoy María comparte aula con aquellos niños que en su día la admiraban. Yo para mí era mi ídolo, vaya, yo tenía pompones de todos los colores, de todas las formas y ya llegó un punto que le dije, oye María, no sé si te molesta que te pregunte, pero eres María Figueroa, María Figueroa la del pompón. Claro, después de cinco años juntas, pues una más, pero al principio sí que hubo mucho revuelo, me preguntaron mucho y de hecho me enseñan todavía fotos de cuando ella era chica, mira, aquí salgo con los pompones. Estoy muy contenta y quiero seguir por este camino y no me gusta tampoco planificarme mucho dentro de que tengo que llevar un plan, pero a lo que vaya surgiendo y a lo que vaya dando la vida. Pues adelante. Muchas gracias. El futuro está en tus manos. Gracias María. Adiós.